Bienvenidos a Cuenca Alije, un proyecto de seguimiento de las elecciones municipales de la ciudad en el que mi compañero Óscar López y yo Raúl Pejeño entrevistaremos a todos los candidatos a estos comicios y hoy tenemos con nosotros a Cristina Fuentes, candidata de Ciudadanos Cuenca. Muy buenos días, Cristina. Buenos días. Primera pregunta que le hacemos a todo el mundo, a todos los que pasan por aquí, es más bien que pregunta, es una pequeña presentación que nos diga cuál ha sido su trayectoria para llegar hasta aquí de forma breve y quién es. Pues os voy a contar. Hola, soy sociedad civil que vino en el 2019 a luchar por su ciudad, a luchar por las oportunidades y por la prosperidad de nuestra ciudad. Hace cuatro años he estado implicada muy activamente en la vida municipal, he intentado sumergirme a fondo en el trabajo de concejal unipersonal, lo que supone estar en todas las comisiones, pero permite la experiencia de conocer una radiografía perfecta de cómo es nuestro ayuntamiento y de cómo funciona nuestra ciudad. Ha sido un trabajo largo, muy duro en estos cuatro años, pero es un trabajo apasionante porque me ha permitido presentarme ahora, en el 2023, a ser la primera alcaldesa de esta ciudad con el orgullo de decir vengo con experiencia y sé lo que hay y sé lo que puedo hacer por mi ciudad. Esa es mi trayectoria. Decías ahora que aspirabas a ser alcaldesa y es otra pregunta que le hacemos a todos, que es las expectativas con las que afrontáis las elecciones. Hemos visto que el partido en los últimos años ha perdido algo de fuerza, en las últimas elecciones aquí en Cuenca también se perdieron votos. Quiero preguntarte cómo afrontas a nivel de expectativas estas elecciones. ¿A nivel de expectativas? Pues yo creo que nuestra trayectoria lo ha dejado muy claro en cuatro años. Nos estamos dejando la piel día a día. Esto no va de formar un equipillo en el último momento, esto no va de tener más o menos dinero para hacer una campaña espectacular, esto va de demostrar la valía de cada uno y de demostrar la valía de tu equipo que lleva trabajando cuatro años contigo. Creo que hemos marcado una trayectoria, hemos tenido o tenemos a gala haber marcado una forma diferente de hacer política, una forma diferente que permite que los conquenses no tengamos complejos, que no tengamos ningún miedo a decir que las cosas funcionan mal y por qué funcionan mal, que no tengamos complejo a decir que estamos marginados, que no tengamos complejo absolutamente de nada. La hemos marcado esa línea y desde luego, si llegamos al poder, nuestras expectativas son ser decisivos, no necesitamos 13 o 14 concejales, estamos convencidos de que la población, los vecinos de Cuenca ya nos conocen, ya saben quiénes somos, por qué, cuál es nuestra motivación, que es únicamente la prosperidad de nuestra ciudad y creo que van a apostar por nosotros sin ninguna duda. Pero no solo lo creo yo, lo cree mi equipazo que lo tengo. Hablabas de la prosperidad de la ciudad y a raíz de esto queríamos saber, hay algunos candidatos que ya han pasado por aquí y han propuesto algunas medidas para atraer empresas, para volver a industrializar la ciudad y para en general atraer riqueza. ¿Desde Ciudadanos tenéis alguna medida, alguna idea para mejorar en este tema? Por supuesto que sí. Todos aquellos que nos vendan humo diciendo que van a atraer industrias, que van a atraer inversión sin implementar comunicaciones, nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Las comunicaciones son la clave, son la base para que empresas con futuro quieran invertir en nosotros. Tenemos el ejemplo en Toledo, tenemos el ejemplo en Albacete. ¿Por qué han despegado en estos años de autonomía? Porque se han inflado de comunicaciones. En Cuenca no tenemos autovía, nos han quitado el tren convencional, las expectativas de tener una línea de mercancías, las expectativas de conectarnos con el corredor mediterráneo. Eso es absolutamente inviable. Si no tenemos comunicaciones, y por eso nosotros lucharemos, porque si no tenemos comunicaciones, nunca jamás tendremos inversiones. ¿Qué es lo que nosotros queremos traer? ¿Cuál es el nicho de industria que queremos traer? Evidentemente ahora la más fácil, la más cómoda sería la cultural, pero nosotros queremos atraer mucho más. Queremos atraer tecnología, queremos atraer sobre todo aquella industria que está vinculada a nuestras materias primas, esas materias primas de las que nosotros somos muy ricos, madera, hidrógeno verde. Podría hablar eternamente de todas estas cosas que me apasionan. Hablabas de comunicaciones, evidentemente para estar conectado con el resto de poblaciones, uno de los temas candentes ha sido el tema del tren, sin ningún tipo de dudas en la última legislatura. Quería preguntarte, porque ya hemos visto en las últimas semanas cómo se está tirando hacia delante el plan por Cuenca, está tirándose los muros estos días. Quería preguntarte, Ciudadanos, evidentemente entiendo que la postura es que de mantener los trenes, pero ¿qué podéis hacer si llegáis el 28 de mayo al gobierno para parar esta situación? De momento, si los ciudadanos votan al PSOE, pero no lo votan con V, sino que lo votan con B, si lo votan, nosotros intentaremos recuperar todo el daño que han hecho privándonos de esta arteria, de esta espina dorsal que es nuestro tren, nuestro ferrocarril, para intentar conseguir dinero de Europa que realmente invierta en ese medio de transporte sostenible. Por supuesto, vamos a luchar con uñas y garras para recuperarlo. Es viable, se puede hacer, en León se ha perdido líneas de ferrocarril que luego se han recuperado en la Vía de la Plata. Ha habido muchos precedentes en España que han perdido líneas de tren que luego con el tiempo y con políticas adecuadas desde luego se han recuperado. Creemos que no es una política que no tenga marcha atrás. Por supuesto que la tiene, pero hay que luchar, hay que trabajar por ella. Y de momento, lo que hemos conseguido ha sido marginación. Nosotros desde el primer día apostamos por implementar nuestras comunicaciones y hemos ido a Europa en dos ocasiones, a Bruselas, a pedir que pararan este afrenta porque es un agravio tremendo, no solo a la ciudad, sino a toda la provincia, que se desvincula la ciudad con la provincia totalmente y se desvincula con Valencia y con Madrid. Hemos ido a Bruselas, hemos planteado litigios, hemos presentado mociones, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Incluso hemos pedido una medida cautelar para que el muro del paseo San Antonio no se derribara. Lamentablemente, la justicia hoy todavía no ha llegado a tiempo, no se ha pronunciado, pero hemos hecho todo y seguiremos haciéndolo porque estamos convencidos de que con trabajo, con mucho trabajo, las cosas se consiguen. Hablando de esta defensa que estáis llevando a cabo con respecto al tema del tren, nos llamaba mucho la atención que hace unos meses, en enero del 2022, el grupo Cuenca en Marcha presentó en el Pleno una moción para poder realizar un referéndum entre la población sobre este tema, sobre el plan Borguenca. Vuestro grupo ese día, junto al PSOE, se abstuvo y gracias a ese voto no se llevó a cabo el referéndum. ¿Cuáles fueron los motivos de esa abstención? Pues me hace mucha gracia porque ese es el argumento de CNU, el argumento en el cual ha escondido la cabeza para no dar la cara, diciendo precisamente lo que tenía que decir, que los responsables no son ciudadanos. Vamos a ver, nuestro voto de abstención fue que nosotros no podíamos ir en contra de nuestros actos propios porque teníamos un litigio pendiente en ese momento que evitaba que nosotros nos pronunciáramos a favor de cualquier solución que no fuera la que nosotros exigíamos en los tribunales. No obstante, eso no fue lo determinante. La consulta estaba mal planteada, la consulta se reiteró mal planteada y no dependió de nosotros. Era algo que como el equipo de gobierno se ha hartado a decir, era algo que no estaba en nuestras manos. Esa consulta no era viable. Y por eso mi decisión no fue lo que, nuestro voto no fue decisivo para que la consulta se realizara o no. De hecho, hay informes técnicos o informes jurídicos que dicen que aquella consulta no hubiera prosperado y no hubiera sido viable nunca. Es decir, que yo hice en ese momento lo que tenía que hacer no para paralizar una consulta que estaba muerta de antemano y así se demostró en dos ocasiones y creo que lo he explicado por activa y por pasiva. Quiero decir que no ha interferido en absoluto en la defensa. Era una vía muerta que estaba muerta antes de iniciarse y que lo único que servía era un poquito para el populismo, para que la gente pensara que podía intervenir en las políticas cuando precisamente esa materia estaba impedida, estaba vetada para los ciudadanos. Esa consulta no se hizo no porque Cristina Fuentes votara abstención, porque evidentemente una abstención no es oponerse, sino que Cristina llevaba varios litigios en marcha, no podía ir en contra de sus actos propios y votar a favor de una consulta que ya estaba muerta de antemano hubiera sido perjudicial para todos esos litigios que siguen en pie. Tenemos más de cinco litigios presentados ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo. Yo creo que eso ya lo he explicado. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil para CNU reiteradamente siempre decir lo mismo, decir lo mismo, cuando ellos en tres ocasiones han tenido que pronunciarse a favor del tren. En una ocasión han levantado la mano, han mirado al alcalde y le han bajado con su misión. En otra no se han atrevido y en otra han presentado de antemano otra lo que yo le llamo el baile de los pajaritos, subir y bajar la mano porque está en función de las premisas que le marcaba el equipo de gobierno sumiso en perjuicio de la ciudad y desde luego sin ningún criterio y con gran temeridad. Es el argumento de CNU y bueno, ya lo hemos explicado por activa y por pasiva en todos los plenos. No creemos necesario explicarlo más. Queda claro el asunto del tren. Vamos ahora con otro tema si te parece sobre la ciudad que también preocupa. Es que hemos visto rankings de hace unos años de la OCU que colocaba Cuenca como la tercera o cuarta ciudad de España empatada en el ranking más sucia. Entonces quería preguntarte ¿qué proponen Ciudadanos para mejorar en este aspecto? Bien, nosotros no lo proponemos ahora. Nosotros lo propusimos hace cuatro años y hemos trabajado durante cuatro años para que ello sea así. Nosotros propusimos poder intervenir en los contratos y en las licitaciones para que se revisara el contrato de recogidas de basuras, el contrato de limpieza, los contratos de mantenimiento de parques. Nosotros hemos presentado hasta tres mociones, miles de ruegos y de preguntas, tres mociones para que se implementara un plan de limpieza de grafitis, para que se implementara un plan para la ciudad. No solo grafitis en propiedades privadas, en propiedades públicas, sino también en propiedades privadas. Nosotros solicitamos que lo que era el casco antiguo para que no existieran contenedores, se hiciera servicio de recogida de puerta a puerta. Hemos estado encima de todos y cada uno de esos aspectos que implican la mejora de la limpieza de la ciudad, como por ejemplo proponer más iluminación en los parques, solicitar campañas de concienciación. Hemos tenido más de diez iniciativas relacionadas con la limpieza. Incluso cambiar contenedores de ubicación, cambiar algunas zonas específicas, algunos elementos de diferentes enclaves específicos de la ciudad para que la limpieza brillara, que se intensificaran, que se hicieran lavados especiales del pavimento. Bien, ha sido uno de nuestros caballos de batalla. Lamentablemente, no lo hemos conseguido. ¿Y por qué no lo hemos conseguido? Porque a pesar de que se han aprobado todas nuestras iniciativas, el equipo de gobierno ha sido incapaz de ejecutar ninguna de ellas. La pregunta es, ¿no quiere o no sabe? Esa es la pregunta. Destacabas hace un momento todo este tema de la limpieza del casco antiguo, de la mejora de la lumbar de lo público y al hilo de esto queríamos saber si desde Ciudadanos tenéis alguna medida, algún plan para mejorar en el apartado del turismo, para que vengan más turistas a la ciudad. Bien, nosotros también hemos luchado en ese aspecto. Nosotros fuimos agraciados con un plan de sostenibilidad turística dotado de 1.800.000 euros, 600.000 euros por el Estado, 600 por la Junta, 600 por el Consorcio y la verdad es que consideramos que ha sido un lamentable y malogrado plan de sostenibilidad turística porque ese plan tenía que prever a futuro la posibilidad de un incremento de las pernoctaciones de los visitantes en nuestra ciudad y ha servido solo para hacer festivales de día que no han servido para implementar ese turismo a largo plazo. Nosotros consideramos que efectivamente hay que apostar por el turismo pero con planes, con planes, con prospección y con proyección. No se puede apostar por el turismo a salto de mata como ha hecho el equipo de gobierno. Es inviable sacar una ciudad adelante con esa industria turística tan próspera hay que meterse en los verdaderos canales pero claro para eso hay que invertir en poner la ciudad atractiva en poner la ciudad muy atractiva para eso planteamos tres o cuatro con mociones para los accesos a la ciudad mociones para los accesos que nos conectaba el AVE con la ciudad por la carretera de Alcázar accesos a través de la carretera de Valencia accesos a través de la carretera de Madrid es evidente que los turistas que llegan a la estación del AVE llegan a la ciudad con una visión demoledora de lo que van a esperar y es la carretera de Alcázar bien yo creo que es una labor de conjunto no solo es ir a pescar y a buscar industrias turísticas es trabajar en la mejora de nuestra ciudad de nuestras infraestructuras de la limpieza de la belleza de nuestra ciudad que no vale solo el casco histórico nosotros tenemos obligación de conectar la parte baja con la parte alta y eso evidentemente es un trabajo de conjunto que nos permitirá hacernos más atractivos y meternos en verdaderos canales turísticos que hagan que las pernotaciones suban Otro tema también muy importante hablabas de los turistas pero hay que tener en cuenta los que ya viven en Cuenca según el portal Idealista el año pasado Cuenca fue la ciudad que tanto por ciento más subió el precio del alquiler un 22,8% con respecto al mismo dato del año anterior entonces quería preguntarte qué proponéis para paliar esta situación Pues nosotros proponemos llevamos en nuestro programa un plan joven un plan para que se dote de residencias de viviendas para los jóvenes estudiantes que se se les dote de bueno pues la posibilidad de tener más bolsa de vivienda para que puedan desarrollar sus estudios para que nuestra universidad sea más atractiva y no sólo proponemos que esa bolsa de vivienda se amplíe perdonar pero me están llamando desde el juzgado para comunicarme la medida cautelar y estoy cerrando lo digo porque puede ser una noticia muy interesante bien estábamos hablando de los jóvenes nosotros creemos que hay que apostar por nuestra universidad trayendo trayendo facultades potentes pero para ello hay que dotar a los estudiantes y a todos los jóvenes de nuestra ciudad hay que dotarlos de viviendas dignas y diversificándolo generando residencias que se distribuyan por diferentes barrios de la ciudad que no se concentren específicamente para que el estudiante se considere parte de la ciudad para que el universitario se considere uno más aunque venga de la Coruña aunque venga de Madrid que sean estudiantes que quieran luego apostar por emprender en Cuenca es evidente que la bolsa de vivienda en Cuenca está copada pero es evidente que mientras no tengamos crecimiento poblacional y en esto influyen mucho las políticas socialistas que han hecho que perdamos población mientras no tengamos ese crecimiento poblacional no se podrá invertir en vivienda y mientras tanto nosotros somos un partido liberal que no es partidario de controlar el precio de los alquileres sino todo lo contrario que el propio mercado regule los precios pero hay que dotarlo de condiciones el propio ayuntamiento tiene muchísima vivienda infrautilizada la junta hay que exprimir a las administraciones para que doten de esos servicios y sobre todo nuestros jóvenes universitarios para que se quieran quedar en Cuenca para que no se marchen para que quieran ser emprendedores en Cuenca para que inviertan continuando con este tema hablabas de que había que dotar a los estudiantes de herramientas para emprender entonces nosotros queríamos saber qué medidas proponéis para que los jóvenes tengan oportunidades en esta ciudad y que no tenga que emigrar nosotros queremos que evidentemente el transporte para que puedan vivir en cualquier parte de la ciudad aunque es una ciudad que se puede transitar perfectamente a pie queremos que el transporte para el joven sea gratis queremos que los accesos a todos los eventos culturales con una agenda cultural joven joven realmente sean gratis nosotros queremos que la ciudad bulla de gente joven y para eso tenemos que hacérselo atractivo pues abriéndole las puertas de la cultura abriéndole las puertas del transporte abriéndole las puertas de todos los espacios culturales del ayuntamiento que pueden dotar de se pueden dotar de bibliotecas que permitan un horario 24 horas y dotándolo de bueno pues de eventos no solo culturales sino eventos lúdicos que puedan ser muy atractivos nosotros consideramos que no solo hay que atraer facultades que sean potentes que sean verdaderamente potentes que muevan el mundo universitario en Cuenca sino que hay que hacer que esos universitarios se sientan en Cuenca felices y vean de la ciudad la forma de hacer su vida en el futuro de fundar una familia quedarse establecerse y hacer que esta ciudad sea próspera para ser próspera la ciudad también hay que invertir en economía y en generación de empleo como decía mi compañero Raúl y uno de los aspectos también que nos llama la atención es que pasando por la ciudad se ve mucho local cerrado entonces yo quería preguntarte si tenéis alguna medida para incentivar el comercio local de nuevo el comercio local ha sufrido mucho como consecuencia de todas las políticas que se han desarrollado en los últimos años en Cuenca se ha dejado al margen pero es que tampoco se han aprovechado todas las oportunidades que había no se ha incentivado la tecnología dentro de nuestro no tiene por qué ser un comercio al uso abierto un comercio tradicional no se han implementado métodos tecnológicos para que nuestro comercio esté abierto no sólo a los conquenses sino al resto de los españoles creemos que es necesario hacer generar un nuevo modelo de comercio mucho más abierto y que permita que no se circunscriba a nuestro municipio sino que transporte sus fronteras a todo el país incluso a Europa ¿por qué no? Claro hay que cambiar la mentalidad la mentalidad del conquense también hay que entender que el trato al conquense pues debe variar en lo que es la oferta de los productos pero yo creo que con una buena inyección de tecnología y posiblemente ¿por qué no? una nueva ordenanza que regule cómo deben ser los escaparates una imagen nueva fresca joven de nuestro comercio permitiría que nuestro con más oferta de producto por supuesto ahora tenemos un gran problema que es la competitividad con internet buenas campañas que expliquen por qué debemos invertir en nuestro comercio local por qué no debemos comprar por internet bueno pues una mezcla de todas esas cosas van en nuestro programa electoral ya en una parte final de esta entrevista porque no nos queda mucho tiempo nos gustaría retomar un poco lo que es el apartado meramente electoral y preguntarte si en las listas que estáis desarrollando hay caras conocidas o hay más bien personas sin trayectoria política un poco que nos comentes qué perfiles quieres traer el perfil de la lista de ciudadanos es un perfil de equipo el equipo no se forma en el último momento con caras conocidas que no tienen una mecánica de trabajo y que no tienen una trayectoria de equipo nosotros no necesitamos gente con caras conocidas necesitamos gente que cuando llegue al ayuntamiento sepa gestionar que haya trabajado durante varios años juntos y eso es lo que Ciudadanos aporta a estas elecciones aporta la experiencia de un equipo que ha estado cuatro años trabajando juntos porque a pesar de que el electorado solo nos dio una concejalía es evidente que todo el trabajo que se ha desarrollado era imposible desarrollar sin un equipo potente no aportamos caras especialmente conocidas en otros ámbitos pero si aportamos en nuestro equipo diversificación es decir complementación de funciones hay perfiles técnicos hay perfiles sociales hay perfiles comunicativos hay todo tipo de perfiles 25 concejales dan para mucho sobre todo para una ciudad como Cuenca y lo que sí lo que sí nos enorgullece es decir que no hemos creado un equipo para dirigir la ciudad en este último mes a salto de mata con unos y con otros que lo creamos el equipo hace cuatro años que hemos estado trabajando con una trayectoria durante cuatro años y que ese equipo si el electorado de Cuenca nos lo permite mostrará su cara pero seguirá trabajando como equipo por Cuenca y después de las elecciones y después de las elecciones evidentemente tocará formar gobiernos hemos visto que hay ocho candidaturas que es una va a ser bueno va a tener el ciudadano muchas opciones y en esta última legislatura hemos visto pactos hemos visto que después se rompían hemos visto nos ha confesado además el otro día que propuso a Isidoro una moción de censura hemos visto mucha tensión por decirlo de alguna manera y claro después del 28M seguramente tocará pactar quería preguntarte cuál es la postura de vuestro partido a la hora de pactar qué partidos creéis que pueden ser más afines con quién no pactaríais qué vais a exigir cuando yo estaba en el instituto y estudié matemáticas estudié combinaciones y permutaciones bien pues las permutaciones eran algo mucho más complicado que las combinaciones pues en función de cuáles sean los resultados electorales se podrá establecer un diagnóstico de pactos ahora sería no sólo una locura decir vamos a pactar con unos o con otros porque lo esencial de los pactos no es sólo con quién vas sino cuál va a ser tu línea de trabajo entonces nosotros lo que lo que vamos a defender esencialmente no es con quién vayamos sino si se va a desarrollar nuestro programa nuestros pactos van a ser esencialmente programáticos si se pueden desarrollar nuestras políticas nuestras políticas liberales nuestras políticas abiertas de un municipio un municipio abierto a Europa un municipio que no pierda oportunidades de todo el chorro de dinero que viene de Europa un municipio que no pierda ningún tipo de oportunidad para abrirse al mundo y bien si se siguen nuestras políticas posiblemente no tengamos grandes problemas para pactar con ninguno pero claro hoy hacer permutaciones de 8 con 8 es una locura o así lo consideramos continuando un poco en este tema la pregunta por concretizar un poco sería ¿veréis más favorable facilitar un gobierno con un hipotético pacto con el Partido Popular o con el PSOE? es que nosotros ahora mismo no tenemos que explicar si vamos a pactar con unos o con otros porque dependerá quiero decir ¿para qué? ¿para qué vamos a explicar si vamos a pactar con unos o con otros? lo que tenemos que explicar es que queremos que nuestras políticas se desarrollen ¿quién va a estar dispuesto a trabajar realmente por el futuro de la ciudad? es difícil es difícil ver la trayectoria que se ha desarrollado en los últimos cuatro años y pensar que se puede seguir trabajando por el futuro de la ciudad es altamente improbable y difícil que se piense pero eso no significa nada porque ante todo están nuestros conquenses y nuestros conquenses exigen una línea de trabajo firme un proyecto firme de ciudad que es lo que nunca ha habido con el bipartidismo ese bipartidismo que tanto daño nos ha hecho a Cuenca y que nos ha sumido en la miseria en la que se encuentra la ciudad por eso no queremos anticiparnos queremos ver cuál es la valoración que los conquenses hacen de nuestro trabajo en estos cuatro años de nuestra experiencia de nuestra aportación a la ciudad y queremos desde luego valorar los pactos en función del resultado ya para terminar Cristina te cedemos la cámara de la facultad de comunicación para que en un minutito te dirijas a la población de Cuenca gracias la población de Cuenca mis queridos conquenses hemos demostrado durante cuatro años que hemos trabajado para conocer nuestra ciudad y para conocer nuestro ayuntamiento y desde luego podemos podemos prometerlo por supuesto que lo podemos prometer y lo vamos a cumplir seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y con más ahínco porque Cuenca ya no puede perder ni un segundo más ni un segundo más en el que ha sido sometido durante tantas décadas que le ha sometido el bipartidismo por eso vamos a luchar con nuestra figura estrella crear un municipio abierto abierto a Europa con las posibilidades las infraestructuras y todos los servicios de los que dispone no solo el resto de España sino también Europa porque es nuestro único canal seguro de financiación de prosperidad y de futuro vamos a luchar en esa vía y vamos a ofrecerles a los ciudadanos una nueva línea de política fresca joven la que Cuenca se merece muchísimas gracias Cristina por aceptar esta entrevista te deseamos lo mejor para las elecciones y que ganes mejor muchísimas gracias gracias ¿bien? si me he enrollado mucho gracias 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 por ver el video.